Hola, saludos al colectivo de alumnos que forman parte de este curso introductorio al software Iramutec. En esta presentación ejemplificaremos a través de un archivo que posee un cuerpo de texto cómo obtener las estadísticas fundamentales y hacer una gráfica sobre distribución de frecuencias. Entonces, recordemos antes que nada cuál es la lógica que subyace al software Iramutec, que es una interfase de R para el análisis de cuerpos textuales. El análisis textual es un tipo específico de análisis de datos en el cual tratamos al material verbal transcripto, o sea, a los textos como un objeto de análisis cuantitativo. Estos análisis tienen varias finalidades, siendo posible analizar textos que obtenemos de periódicos, transcripciones de entrevistas, documentos, redacciones, etc. A partir del análisis textual es posible describir el material producido por un autor, ya sea individual o colectivamente, y también podemos emplear al análisis textual con las finalidades de encontrar relaciones y comparar las producciones en función de variables que describen el contexto en el cual se produjo dicho texto. Para que pueda comprenderse un análisis textual es necesario explicar estos tres conceptos fundamentales. El cuerpo es el conjunto de textos. Cada individuo de ese cuerpo es el texto en sí, que podría ser la respuesta a una pregunta de una interrogatoria. Y a su vez, cada una de estas piezas puede ser atomizada o subdividida en segmentos, que son los segmentos de textos. Hay algo muy interesante que lo atribuimos a un lingüista y un filólogo estadounidense que vivió la primera mitad del siglo XX y él había advertido de que existen palabras muy frecuentemente usadas, palabras raras, pero que si tenemos en cuenta el número de veces con que aparecen esas palabras, se ajustan a una ley matemáticas y a un tipo de relación inversamente proporcional. Lo que dice Sipf es que de algún modo la frecuencia de una palabra en una posición enésima, si las ordenamos desde un rango 1 a la palabra de mayor frecuencia hasta un rango n a una palabra de menor frecuencia, esa frecuencia de aparición está relacionada en forma inversa con la posición o rango. Si el exponente a vale 1, podemos enunciarla de la siguiente forma. La palabra más frecuente de un texto va a aparecer el doble de veces que la siguiente más frecuente y tres veces más que la tercera más frecuente, cuatro veces más que la cuarta más frecuente y así sucesivamente. Veamos un ejemplo simple. No nos detengamos sobre la naturaleza de las palabras si estamos empleando un mismo lexema como artículo o como pronombre. Simplemente detengámonos en este ejemplo para ver como estructura pura. Yo aquí he contabilizado la cantidad de veces que es mencionada la palabra LA seis veces, la palabra CASA tres veces y la palabra FRÍA dos veces. Si hacemos el gráfico de dispersión respectivo, donde el rango 1 se lo asignamos a la palabra que aparece con más frecuencia, el rango 2 a la segunda palabra que aparece con mayor frecuencia y finalmente el rango 3 aquí a la palabra menos veces citada en esta tríada de palabras que hemos seleccionado, tenemos este gráfico de frecuencia rango. Los datos se ajustan a una distribución de SIF si luego de hacer la transformación logarítmica, tanto del rango como de la frecuencia, nosotros tenemos los puntos alineados a lo largo de una línea recta. Veamos en esta imagen, efectivamente si representamos gráficamente al log-log plot de rango y frecuencia, vemos que los puntos caen exactamente sobre una línea recta. Eso es lo que haremos ahora entonces con el software Iramutec y con un ejemplo concreto. Vamos a ese ejemplo. Voy a ir primero al abrir el programa, ya lo tenemos aquí en pantalla. Yo lo tengo instalado en su idioma vernáculo, el francés, entonces me voy al menú de archivos y voy a abrir un cuerpo de texto. Este cuerpo de texto que voy a abrir es un ejemplo que ustedes ya tienen y ¿a qué corresponde? Corresponde a las respuestas que han dado alumnos a un interrogatorio. Son alumnos universitarios que han sido agrupados en tres niveles de rendimiento en términos académicos y se les preguntó en particular a aquellos que eran alumnos con logros académicos a qué atribuía haber logrado regularizar o promocionar todas las asignaturas del primer cuatrimestre. Y a los alumnos con trayectoria de mediano y bajo rendimiento se les preguntó a qué atribuían o a qué cree que se debe el no haber podido regularizar todas las asignaturas previstas para este cuatrimestre. Las respuestas que dieron fueron tomadas, compiladas y en este archivo particular que ustedes van a ver que tiene un formato muy peculiar para que lo podamos leer desde Iroamutec. Todo el archivo es el corpus y cada texto está inicializado con cuatro asteriscos. Luego, con un espacio y un asterisco, demarcamos variables, variables que corresponden al alumno en cuestión que ha respondido. La variable va seguida con el símbolo guión bajo por un código o el nombre de la modalidad que adopta la variable. En el caso de la variable de rendimiento nosotros tenemos tres modalidades. La de alto, mediano o bajo rendimiento académico. Tenemos muchísimas respuestas. Esto es lo que vamos a analizar ahora simplemente es la estadística descriptiva fundamental de nuestros datos. Entonces abrimos el archivo y especificamos. Le vamos a cambiar el nombre al cuerpo. Lo vamos a denominar rendimiento. La codificación siempre empleemos la UTF-8. Lenguaje en español. Vamos a emplear el diccionario por defecto que ya viene con el programa. Y aquí especificamos cuál va a ser el nombre de la carpeta y la ruta donde se ubican, la carpeta donde irá MUTEC. Todo análisis que hagamos lo va a ir depositando los resultados en este lugar del disco. La voy a llamar de la misma forma. Rendimiento. El marcador del texto por defecto son los cuatro asteriscos. Y tenemos aquí otras particularidades. Vamos a dejar todas las opciones por defecto. Por ejemplo, cuáles son los caracteres que habría que eliminar los podemos especificar aquí. Vamos a convertir a todo el texto en minúscula. Es de algún modo la limpieza que le vamos a hacer. No nos permite ir a MUTEC. Hacerle una limpieza a nuestro input. Está procesando. Y arroja en pantalla una descripción de nuestro corpus que lo hemos llamado rendimiento. Nos interesa la última parte. Dice que tenemos 623 textos que son las 623 respuestas que estamos analizando. Todas son respuestas cortas y caen dentro del límite que le hemos impuesto a los segmentos de texto que eran 40 palabras. Algunas respuestas, perdón, si serían un poquito más grandes, por eso el desfasaje entre 623 y 637, algunas respuestas más largas, nos dieron que tenían más de un segmento en el texto. Las ocurrencia es el número total de palabras y el número de formas serían las palabras únicas que están aquí presentes. Y los APACs son aquellas palabras que son referidas una sola vez. Hay 761 palabras que aparecen una única vez, que representan el 59% de la forma y un 10% del total de las ocurrencias. Y vamos ahí, hacia ese análisis que nos interesa, que es la distribución. Y chequear si el LOCLOCPLOT se ajusta a una línea recta. Vamos a lematizar, esto significa que todas aquellas unidades léxicas que se derivan de un mismo tronco, colapsen en ese único tronco. Todas las sutiles variaciones de una palabra quedan colapsadas en un único lema. Y usamos las otras opciones por defecto del diccionario. En este momento, Iramutec llama a R, utiliza paquetes instalados en R y todo el análisis lo hace a través de R, pero es invisible ahora a nuestros ojos cuáles fueron las líneas de códigos, tipiadas, etc. Y nos muestra en la pestaña respectiva la síntesis estadística que ya habíamos visto con el gráfico del logaritmo de rango versus el logaritmo de frecuencias. Entonces, visualmente vemos que se ajusta bastante bien a una línea recta, nos correspondería en última instancia hacer un testeo estadístico de cuán bien se ajusta a la línea recta. Y si el coeficiente de la línea recta que ajusta estos datos es igual a menos uno, estaríamos hablando de la ley de SIF generalizada, donde el exponente a es igual a uno. Y significaba que, de algún modo, que el segundo elemento se va a repetir aproximadamente con una frecuencia que es la mitad del primer elemento. Y el tercer elemento o palabra con una frecuencia que es un tercio del primer elemento y así sucesivamente.